hola amigos como están todos mucho gusto yo soy jennifer reyes les invito a suscribirse a darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te guste cuando yo suba un nuevo vídeo bueno amigos el vídeo de hoy se trata sobre todos los pedacitos de jabón así a todo mundo nos pasa que cuando ya se acaba la barra de jabón de bañarnos de lavar de todo eso quedan pedazos así que son muy incómodos para uno seguir lavando pues con esto o uno seguir restregando con un jabón así de pequeño entonces les voy a enseñar para que no los botes y reutilicen estos preámbulos que hacen conmigo para que terminen de ver el vídeo bueno amigos míos les voy a enseñar qué hacer con estos restos de jabón que todo el mundo le sucede esto a todo el mundo le sobran los pedazos de jabón y todo eso yo los junto todos en esta coquita y luego hago lo que les voy a mostrar jabón de baño jabón de navaja jabón de una cosa de la otra vamos a echar los jabones en una paila en una olla o en un taco los voy a dejar aquí en agua así aquí en agua para que se ponga pues más blando yo lo voy a dejar un día aquí mañana les mostraré cómo amaneció y todo eso y lo montaremos y todo aquí ya tiene una con textura manejable bueno después de haberlo dejado de un día para otro en agua el jabón con agua el jabón o como se diga vamos a empezar a desvanecer los pequeños grumos hasta que quede una masa homogénea todos esos pedacitos de jabón vean todo lo que salió aquí ya tiene algunos grumitos pero vean muy pequeños están duros todavía tiene que quedar más o menos una masa así yo conseguí esta coquita en el jabón de la bala losa para echar esta masa para que se vuelva la pasta de jabón ya vamos a empezar a empatarla acá bueno amigos aquí ya la molde y así queda nuestro jabón vean ahora lo vamos a poner a secar para que quede una pasta dura ponerlo por acá donde le dé como solecito y dejémoslo ahí bueno amigos espero que les haya gustado el video que les haya servido de algo y por último y no menos importante quiero mostrarles cómo quedó mi jabón vean cómo quedó mi jabón esas cositas quedaron así porque en la coquita de acción que yo les mostré en donde lo metí no lo oprimí duro y no lo o sea como te digo no lo exprimí así bien duro para que quedara bien formado pero si vean cómo se ven los pedacitos de jabón de baño y vean la forma y la forma si ustedes pueden hacerla como ustedes quieran y todo eso todo es pues más que todo como saberlo derretir si me entiende pero así quedó el jabón bueno espero que le haya servido el vídeo comenten compartan cualquier cosa este jabón yo lo voy a utilizar para lavar ropa para lavar el trapeador o para cualquier otra cosa que uno necesite uno muchas veces bota esto y no sabe qué importancia pues puede formar está botando la plata pues vemos en un próximo vídeo y Dios los bendiga y que les cumpla todos los deseos de sus corazones